Bueno, vamos a compartir con todos los oyentes cómo se puede cumplir un sueño. No es un sueño que dormís y te despertás y soñás, sino un sueño cumplir. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo nunca voy a llegar a cumplir un sueño, o esto no es para mí, o me siento de ganado o de ganada. Con la edad que tengo ya no puedo seguir, ya eso no es para mí. Por ejemplo, un adolescente me comentó un día, una vez me dice, yo ya no quiero jugar la pelota al fútbol porque ya perdí la oportunidad y ya estoy grande. Eso me quedó marcado para transmitir a las personas que no es así, que uno puede cumplir los sueños siempre, siempre y cuando se proponga. Es un propósito de vida que lo tenés que trabajar. Por ejemplo, hoy estamos con un grande de la música y la música es lo más, la música es lo que nos trae felicidad, es lo más, lo que te transmite energía positiva, vibraciones, no se puede contar, no se puede contar lo que es la música. Y hoy estamos con un genio de España, y gracias por aceptar. Al toque mi invitación a la entrevista con la RZ acá en Buenos Aires, David Polo desde Madrid, Madrid, no, España, que ahora son las 10 de la noche, ¿no? 22 horas, estemos acá. Bueno, grande Polo por estar acá junto a nosotros, los argentinos. Y bueno, te damos la bienvenida y vamos a estar hablando de esto, ¿no? Cómo se puede cumplir los sueños y nos presentamos. ¿Qué tal? Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, un placer para mí estar hoy con vosotros. Una cosita, no estoy en Madrid, yo estoy en Barcelona. Lo que pasa es que Madrid, Madrid es mi segundo apellido, yo soy David Polo Madrid, es mi segundo apellido. Y me diste cuenta. Sí, Agustín, a ver si podés dar la vuelta, porque no lo veo a, por Skype, a Polo. A David, no lo veo, ahí sí, ahí sí, Iván, buenísimo. ¿Me ves? No, otra vez. Se volvió a ir la imagen, David. Ahí está, ahí está. ¿Me ves? Buenísimo. Sí, ahora sí. A ver. Dale. Es que yo no veo nada, aquí en la pantalla no veo nada. No sé por qué, no sé por qué no me veo yo, pero bueno, es igual. Bueno, nada, qué un placer, un placer, un placer esta invitación. Siempre te va a faltar algo, ¿no? Esto, para mí es una excusa, cuando la gente dice, yo quiero aprender una carrera musical, lo quiero, es que estoy viendo ahora en Facebook, que está, está de esto, pero me gustaría compartirlo y no sé cómo. Bueno. Sí, lo tengo que compartir, ¿eh? Lo tienes que compartir, ¿verdad? Sí, 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 quédate tranquilo que yo lo comparto. Ahora voy en mi Facebook. Sí. Vale. ¿Decías? Pues lo que te decía, ¿no? O sea, está bien, cuando uno dice, es que yo quiero ser músico, ¿no? Quiero tocar la guitarra, pero es que necesito una guitarra, claro, evidentemente necesitas una guitarra. Es que no tengo plata, no tengo dinero para comprarme la guitarra, ¿no? Sí, bueno, vale, sí que puedes, seguro, quítate de otras cosas, o sea, olvídate de gastarte, no te podrás comprar unos vaqueros, o no te podrás ir a comer una pizza, o no podrás saltar, pero seguro que si tú quieres realmente, te acabarás comprando esa guitarra. Y si no te la puedes comprar por lo que sea, pero tú realmente la quieres y la deseas, aparecerá alguien que te va a regalar una guitarra, o que te la va a decir, oye, mira, yo tengo esta guitarra en casa, que no la utilizo para nada, quédatela tú, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer es sacrificarte, ¿no? Y pagar el precio, porque esto sobre todo es muy importante. Yo creo que hay muchas personas que nos pensamos, o no sé, nos hemos pensado en algún momento que todo solo es visualizar, proyectar y hasta, ¿no? Hay que pagar el precio. ¿Y cómo pagar el precio, David? Porque muchos van a decir, no, ¿pagar el precio cómo? ¿Cómo es pagar el precio? ¿Cómo sería eso? Bueno, ya te digo, pues pasando esos desafíos, o sea, renunciando a otras cosas, está claro, o sea, no puedes tenerlo, si no puedes tenerlo todo, tienes que renunciar, puedes renunciar, como te digo, a comprarte unos paqueros nuevos, a irte a cenar con los amigos durante tres meses, a comprarte un ordenador, no lo sé, pueden haber un montón de cosas que no te das cuenta, o gente que fuma, pues dejas de fumar, o dejas de salir durante un tiempo, pero está claro que si tienes que hacer un sacrificio, y al final podrás comprarte esa guitarra, podrás comprarte, ya te digo, lo que necesites para eso, ¿no? Yo creo que son las personas que dicen, es que a mí me gustaría hacer esto, pero no puedo dar esto, es una excusa, sinceramente, lo siento, lo siento mucho, desde mi alma, la verdad nos hace libres, y yo creo que es así, que es una excusa, simplemente, donde decir, bueno, es que yo me gustaría ser cantante, pero es que no puedo porque tal, o me gustaría ser, no sé, gimnasta, pero no puedo porque tal, yo creo que eso es una excusa, ya se está poniendo una limitación, se está poniendo una excusa, entonces eso no va a ningún sitio, pero si realmente quieres, puedes hacerlo, como sea, claro, hay que sacrificarse. Sí, te cuento que yo trabajo como trabajadora social, y mi sueño desde niña, fue ser cantante, o participar como cantante, en cualquier lado, pero mi infancia fue muy difícil, por el tema económico, y dije, bueno, quedó en la historia, que no se pudo cumplir, pero sí, tengo el recuerdo, que en la escuela nos mandaban, a cantar en grupos, íbamos de localidad en localidad, a presentar canciones con los maestros, con los profesores, cantantes también, con bombos, todo eso, y era una satisfacción enorme, que te olvidás de todos, los problemas que tenés, y decir, guau, como la música te llega al corazón, bueno, si no era trabajadora social, iba a ser cantante, pero se cumplió otro sueño, de ser trabajadora social, y bueno, aportar esto a las personas, los conocimientos, que uno tiene, para ayudar. pero piensa una cosa, ¿no? O sea, los problemas económicos, yo también los he tenido, o sea, imagínate, yo vengo de una familia muy humilde, ¿sabes? donde también, mis padres tuvieron sus problemas económicos, y además te digo más, cuando yo dejé la hostelería, para volver a retomar mi carrera, yo quedé arruinado totalmente, ¿vale? O sea, yo me fui del negocio que tenía en la hostelería, y me fui totalmente arruinado, no tenía nada, ni siquiera un euro en el bolsillo, ¿vale? y no tenía trabajo, no tenía nada, ¿sabes? Como se dice vulgarmente, una mano late, y él atrás, y todo eso, aún así con todo eso dije, que me quiero volver a, quiero retomar mi carrera, y quiero volver a grabar discos, y hacer conciertos, etcétera, etcétera, y lo estoy consiguiendo, quiero decir, que vuelvo a insistir en que, quizás es una excusa, ¿no? O sea, es una manera, o quizás esa creencia, ¿no? que nos frena, porque cuando somos jóvenes también, muchas veces nos inculcan, y nos meten en la cabeza, esa creencia de que, el dinero cuesta mucho de conseguir, es que hay que trabajar, y tener un trabajo seguro, para no sé qué, para no sé qué, todas estas creencias, nos afectan, y se meten en nuestra, en nuestra cabeza, y nos afectan, ¿no? Es el momento, en el que hay que romper con las creencias, ¿no? Si tú hubieses querido ser cantante, hubieses sido cantante, y si quieres ser, claro, tú ahora eres lo que quieres, lo que has querido, porque, si no quieres, ser lo que, lo que estás, lo que eres ahora, puedes hacerlo cuando quieras. Tienes razón, sí, sí, pero también, uno de mis objetivos, y yo no soy nadie para, o sea, para hablar de todo esto, quiero decir, yo siempre, hablo un poquito de mi ejemplo, de lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? De mi experiencia, me molesta, o sea, ¿sabes? Me irrita mucho cuando la gente me pone, a mí simplemente, yo digo que cada uno que haga lo que quiera con su vida, y eso está bien, ¿no? Pero, sí que digo un poquito, ¿cuál es mi experiencia, ¿no? Y lo que yo también me he dado cuenta, yo quizás he estado muchos años, poniéndome esas excusas, ¿sabes? Para no dar los pasos, los pasos que tenía que dar, el momento que yo di los pasos que tenía que dar, pues todo ha ido funcionando, al principio es muy duro, yo llevo ahora, pues desde el año 2015, que les queda a ustedes, de todo, yo te llevo cinco años, y no han sido cinco años fáciles, para nada, o sea, no ha sido todo, cosas y cantar, y ya está, o sea, ahora, después de cinco años, ahora empiezo, a ver un poco esa luz, a ver un poco ese resultado, pero hasta ahora ha sido duro, pero claro, puedes escoger entre ese camino, que sea duro, o puedes escoger quedarte donde estás, eso ya es una gestión de cada uno. Sí, sí, no solamente cumplir sueños sobre ser cantante, hay sueños que también, o sea, son distintos de cada persona, es subjetivo, uno puede tener otros sueños, no solo de ser cantante, pero hoy estamos con el tema de, de que esto se cumple, no importa la edad, que los sueños sí se cumplen. Claro, lo tengo muy claro, o sea, sobre todo lo de la edad, es una excusa, mira, las personas que a mí me han llegado a decir, me han puesto todas las trabas, y todos los peros, y todas las cosas negativas, para que yo no alcance mi sueño, pues son personas que tienen, realmente, están tocadas, que digo, tocadas están, realmente no son felices, porque esas personas, son las que no han conseguido, sus sueños, y por eso les va a fastidiar mucho, que otro sí que lo consiga, ¿sabes? O sea, nadie con éxito, ninguna persona que tenga éxito, te va a venir a decir, que no se puede hacer, nadie te va a venir, una persona con éxito, no te va a venir a decir, que eso es imposible, eso solo te lo van a decir, los frustrados, los derrotados, los amargados, ¿sabes? Los que no lo han conseguido por algo, por algún motivo, porque no han querido, ¿no? Pero te van a venir, a hundir tu sueño, te van a venir a hundir tu gana, porque ellos no han podido, ¿sabes? Qué bueno está él. De hecho, en un nuevo disco, hay una canción muy referente a todo eso, ¿no? Que se llama Toma un trago de mi vida, todavía no ha salido, el disco se va a publicar ahora, en este año 2020, pero dentro de este disco, pues hay una canción, que se llama Toma un trago de mi vida, y está escrita exactamente para esta, precisamente para este tipo de personas, ¿no? Que donde yo quemaba mi barco, ellos se rendían, ¿no? O sea, es un poco, es así, ¿no? Donde tú te atreves, ellos se rinden, y luego lo único que se limitan es a ensuciar y esos sueños, ¿no? Porque ellos no han podido. Bueno, quien tenga oídos, que oiga. Sí, decime, a partir de ahí, de tu progreso, ¿te quedaste con pocos amigos? ¿Los amigos reales se alejaron? A ver, contame. No, yo la verdad que puedo decir que siempre he tenido mis amigos, mira, yo, gente conocida he tenido muchas en la vida, ¿no? Mucha gente que me conoce y que me ha conocido y tal, pero amigos no he tenido tampoco 500 y 600, ¿no, amigos? Son pocos. Claro, se tienen los que se tienen, ¿no? Y yo en este sentido he tenido, yo creo que el apoyo, ¿no? Y la, la, siempre la, el cariño de mis amigos, a mi lado, o sea, no, a ver, tampoco no, no ha sido una cosa decir que ellos se hayan, no sé, volcado sus energías en mi, en mi, sino simplemente que lo han respetado todo, ¿no? Todas mis tesoreras se han respetado y me han ayudado, ¿eh? Me han apoyado, pues, me han apoyado pues estando ahí, ¿no? Yo he ido a hacer un concierto y no me iba a ver, ¿no? Cuando no venía nadie porque tenían mis amigos, ¿sabes? O sea, apoyarme, los primeros, los primeros en comprar mis discos han sido siempre mis amigos, ¿sabes? O sea, y entonces todo eso yo creo que en ese sentido sí te puedo decir que yo he tenido una, una suerte, pero no, yo creo que tuve la suerte ya de encontrarnos en mi vida, ¿no? Porque apartando un poquito mi sueño, la música, etcétera, etcétera, yo creo que los amigos están para todo. Entonces, he estado ahí siempre, claro, he estado ahí siempre apoyándome, ¿no? Entonces, en ese sentido te digo yo me siento muy afortunado y el que no se sienta así, o la persona que se sienta, que yo entiendo también que hay personas que quieres llevar a cabo tu sueño y esos amigos, pues te limitan a echarte tierra encima y tal, pues lo mismo, cambia de amigos. Yo digo que cambien de amigos, no son sus amigos. Un amigo es el que está, el que te escucha, igual que tú a ellos, ¿no? Yo a mí me voy a decir un amigo que quiere ser, que quiere ser bombero, ¿no? Y yo lo voy a escuchar y vas a ir diciendo mi amigo, sea bombero o no, pero vamos a seguir con los amigos. Y entonces, yo creo que el que se encuentre con amigos que le dan de lado porque le cumple los sueños, porque le trata, no tiene que cambiar de amigos. Fuera, la gente te oxiga, tienes que quitarle de tu camino, eso está claro. Clarísimo. Bueno, entonces, tu progreso se desvió a la voz de tu alma, de la IN, te fuiste pum para arriba al éxito. Sí, no, no, no pum para arriba al éxito, o sea, como ya te he comentado, o sea, yo fui a tomar la decisión de que quería volver a retomar mi carrera, ¿no? Pero eso no ha sido fácil, ya te vuelvo a decir, esto fue en el año 2015, estamos en el año 2020, voy a publicar mi segundo disco en solitario, y ahora es que empiezo a ver la luz, ¿no? Empiezo a ver un poquito de color en mi… O sea, estás viendo la luz, sí. En mi negocio, ¿no? En mi empresa. Pero, pero claro, también tirando la toalla la podría haber tirado, imagínate, al primer año, no hay mucha gente que se piensa que en un año ya lo vas a conseguir, es posible, yo creo que no, hay quien lo pueda hacer, puede ser, pero no es quizá uno, ni dos, ni tres años, hay que estar ahí en una constancia, como te he dicho antes, ¿no? Y no ha sido, pues eso, no fue leerme la voz de tu alma y ya está, no, fue leerme la voz de tu alma, estudiar muy bien todo eso, y ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica no es un día, y son dos, o sea, ponerlo en práctica es, durante muchos años en tu vida, llegar a cambiar y borrar, y cambiar tus creencias, y cambiar el chip, ¿no? Cambiarlo todo, ¿sabes? Entonces tienes que sacrificar muchas cosas, hay gente que no te va a escuchar, o sea, hay gente que no te va a apoyar, hay gente que sí, pues bueno, se trata de tú, de hacer una limpieza general, de toda tu vida, para estar enfocado en tu propósito y en tu meta, ¿no? Y así es, pero ya te digo, sí que a partir de ahí, empezaron a cambiar muchas cosas, tuve la gran suerte también de entrar en el, en el grupo de, de voluntarios de la IN, para trabajar ahí con un montón de compañeros que todos están cumpliendo sueños, y todos venimos de esa cantera, de esos comienzos, ¿no? Y todos estamos ahí pues ayudándonos y apoyándonos, ¿no? Y entonces esto es muy bonito, y estamos aprendiendo, es un aprendizaje, imagínate, cuando la gente va a los eventos de la IN, 1.400 personas que vienen a los eventos cada seis meses, aprenden mucho, imagínate nosotros que estamos ahí constantemente lo que llegamos a aprender, ¿no? Aprendemos mucho, 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 pero eso sí, también practicamos mucho, ¿sabes? Porque si no practicábamos tampoco no, no podíamos conseguir nada, o sea, no vale solo con el hecho de decir, ¿ya me he leído un libro o ya he ido a un evento? No, eso no vale, tienes que leerte un libro, estudiártelo, ir a los eventos, repetir el evento, repetirlo, y aplicarlo siempre, yo creo en la manera de conseguirlo, y todavía así, no todo el mundo lo consigue. Bueno, vamos a comentar a las personas que no conocen a la IN, ¿quién es la IN? Bueno, pues mira, la IN García Calvo, como yo te decía, yo a la IN lo conocí, pues, cuando la IN solo tenía un libro, que era La voz de tu alma, y, y él mismo vendía los libros, vendía sus libros por WhatsApp, por la gente, o sea, tú le enviabas un WhatsApp para comprarle el libro, ¿no? O sea, estoy hablando de una persona que, que no tenía nada, no era lo que, lo que hoy se puede decir que, que hace la IN y que mueve la IN, ¿no? Hacía conferencias gratuitas, y venían, asistían 30 personas a lo mejor, ¿sabes? O 20, y eran gratuitas, ¿no? O sea, la gente no creía en, ahí no lo conocían, ¿no? Entonces, poquito a poco, él se ha ido dando a conocer, y yo he seguido sus pasos, yo lo he tenido muy cerca, aparte como amigo, pues también lo, lo admiro mucho, y lo, y lo quiero mucho, ¿no? Porque son muchos años ya, y lo he llegado a, a querer como un amigo, pero primero siempre lo había observado, ¿sabes? Como, como mentor, como, como, quizá como guía, ¿no? Del crecimiento y desarrollo personal, y después de todos estos años, he visto todo su proceso, y es un poquito como un referente, ¿no? Al que yo puedo seguir, porque he visto que sí se puede, yo he visto, he visto su crecimiento, he visto que, que no tenía nada, absolutamente nada, estaba totalmente arruinado también, o sea, no tenía dinero ni para ir a comprar una pizza, ¿entiendes? O sea, y a base de, quiero, 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 lo voy a lograr, lo voy a conseguir, fíjate lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para mí es un gran referente, aparte ya del cariño que yo le pueda tener por todos estos años de amistad, y precisamente por eso, ¿no? Por haber visto, ¿no? También fue una persona que me animó en su día, diciendo, oye, David, pues vuelve a retomar tu carrera, hombre, ¿por qué no hacen música? ¿Por qué no? ¿Entiendes? O sea, bueno, yo creo que, y es una persona, creo, bueno, yo sé que está ayudando a millones ya de personas, ¿no? A través de... Sí, sí, es un maestro, digo yo, porque también lo sigo, y sigo comprando sus libros, y está buenísimo aplicarlo. Sí, sí. Pero piensa que también, también es normal que, que contra más seguidores tiene, contra más gente adora a la IT, también mayor es el número de personas que le odian, ¿sabes? Y personas que le van a tirar tierra encima y tal, y a él le da igual, o sea, él sigue, sigue, o sea, es un poquito, es el ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, él sabe lo que está haciendo, está ayudando a las personas, claro que gana dinero con esto, claro, o sea, mira, a mí cuando la gente me ha dicho muchas veces, es que tú, parece que solo quieras vender discos, claro, es que, es que me dedico a eso, o sea, o sea, yo me dedico a hacer conciertos, me dedico a vender discos, o sea, no puedo decir que no quiero vender discos, sería absurdo, es como le dice a la gente por ahí, yo veo en las redes que de ahí le dicen, es que él solo quiere que vender libros, pues claro, aunque se dedica a eso, pero es que además, además de hacer eso, sus libros están ayudando a la gente, ¿no? Y están ayudando, sus eventos están ayudando a la gente, es como la música, oye. Es importante el libro, a mí me encantan los libros, me encanta leerlo, no solo de él, sino siempre me gustó leer, y bueno, hay que seguir a la INE, y como es un genio, como decías. Un genio, y además te digo una cosa, tenemos la gran suerte de conocerlo, muy de cerca, pues te puedo asegurar que, que es una gran persona, y, y es totalmente transparente, o sea, es como, a mí mucha gente me ha llegado a preguntar, oye, la INE es una persona normal, es que, sí, porque lo ven ahí, lo ven ahí en otro plano, ¿no? Se ve en otro plano, y parece que tal, pues es igual, es que es así, es tal y como, tal y como se muestra, es una persona que realmente, yo cuando le hice la canción de, de bendito Dodo, es porque es así, porque realmente, realmente se muestra como es, yo lo he visto estar, eh, buscando siempre información, constantemente, para ofrecernos información, él está estudiando, las horas que haga falta, e investigando las horas que haga falta, para, para, para que los demás, lo, lo lean y, y tengan esa información, pero es que, claro que la vende, lógicamente, porque si no, entonces no podría dedicarse a esto, tendría que estar trabajando en otra cosa, y no podría estar enseñando a todo el mundo, lo que está haciendo, es como la música, ¿no? La verdad que digo que, que la música, eh, también ayuda a las personas, ¿verdad? O sea, entonces también, yo me siento muy bien, cuando, cuando a mí, claro, a mí cuando la gente me escribe, o me, o me dicen que, oye David, es que tus canciones me llevan aquí, me llevan allá, me suelen el ánimo, es terapéutico, claro, con problemas de autismo, con muchos problemas, igual para los grandes también, es terapéutico, a mí me hace bien, y bueno, pues imagínate, para mí eso es lo más grande, ¿no? Entonces, eh, dices, ¿cobras por eso? Claro, claro que cobro por eso, porque si, a mí me gusta, es mi pasión, es lo que yo quiero hacer, y encima, si ayuda a las personas, pues genial, pero para poder seguir haciendo eso, tengo que cobrar, porque si no cobro dinero, no puedo seguir dedicándome a eso, ¿vale? Entonces, es todo un, pues, bueno, pues, pero se trata de que hago lo que más me gusta, y al mismo tiempo estoy ayudando a las personas, ¿no? Entonces eso, pues es la, es la ecuación perfecta. Sí, eh, leí en el libro que decía, dice, mejor dicho, eh, que había personas que le decían, bueno, vas a ser, o, eh, personas tóxicas que decían que no iba a llegar a ese objetivo, ¿no? Y hoy en día, digo, ¿qué mensajes relacionado a esto, eh, le damos a las personas que te dicen, eh, bueno, vas a hacer nada, eh, a mí en mi caso, me dijeron, nunca vas a ser trabajadora social, y me quedó eso en la mente, y yo dije, ¿cómo? Sí quería hacer, y me fui, con todo. Claro, sí, pero, pero como tú, pues todo, o sea, si tú quieres, puedes, o sea, no es que no, no le puedes dar más vueltas a todo esto, o sea, si quieres, puedes, no, no hay más, pero tienes que querer, tienes que querer. Buenísimo, bueno, vamos a regalar un tema, ¿qué temas querés regalar a la persona, a la gente que nos está escuchando acá en Argentina, y parte de, donde estás vos? ¿Qué temas quiero regalar? ¿Dices? Sí, sí, no, pedir ahora al operador, ¿qué temas querés? Y vamos a escuchar un rato. O sea, yo me gustaría que sonara, yo me gustaría que sonara una canción de las mías, ¿sabés? Sí. Por ejemplo, puede ser cualquiera, o tiene que ser. No, 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 ¿cuál te gusta más a vos? Hombre, por ejemplo, la de Bendito Loco, ya que estamos hablando de todo esto, Bendito Loco. Bueno, vamos a, Agustín, estás ahí. Yo voy a presentar a alguien muy, 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 muy especial, estoy hablando del avisposo, y os lo traigo aquí, David es un músico, un compositor increíble, pero es que además, bueno, es lector de la saga de la voz de tu alma, y además es colaborador en mis eventos, y en el último evento que hicimos, me hizo uno de los, si no el mejor regalo que me ha hecho en mi vida, me compuso una canción, para mí, que se llama Bendito Loco, que me describe increíble, o sea, realmente ahora, cuando acabe este vídeo, la podremos, pero, realmente me emocioné, o antes de grabar este vídeo, le he dicho, porque me estaba enseñando, cómo la compuso, el día que la compuso, ya pondremos algunas imágenes, y, y realmente le he dicho, para, 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 porque no voy a estar a llorar, y tenemos que grabar el vídeo, para encontrarlo, o sea que, para allá, bueno, realmente, que estoy súper agradecido, y quería presentároslo también, para que lo pudieran seguir, en todas las redes sociales, como cada tarde está, sentado con sus libros, de cosas que ha escogido, porque él sabe que es verdad, como un niño enloquecido, rebuscando en sus bolsillos, que poderlos regalar, tiene el alma siempre abierta, de par en par, déjame que hoy sea yo, quien te regale, un cosido de palabras, de cantarte, quiero darte amigo mío, una parte de esa tarde, cuando la voz de tu alma, me hizo ser otro imparable, y me puse a jugar, como cuando era un niño, y me puse a soñar, sin barreras y sin miedos, y hoy me pongo a bailar, mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar, porque tú bendito loco, eres parte de mi sueño, y me puse a jugar, como cuando era un niño, y me puse a soñar, sin barreras y sin miedos, y hoy me pongo a bailar, mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar, porque tú bendito loco, porque tú bendito loco, eres parte de mi sueño, y habrá muchos que quizás, no te tomarán en serio, y no andarán por ese fuego, ni más puertas abrirán, sin embargo, yo he lanzado, mi moneda sin hacerlo, y escribí mi propio cuento, porque sé que lo que dices, es sin duda la verdad, déjame que hoy sea yo, quien te regale, un cosido de palabras, que cantarte, quiero darte amigo mío, una parte de esa tarde, cuando la voz de tu alma, me hizo ser otro imparable, y me puse a jugar, como cuando era un niño, y me puse a soñar, sin barreras y sin miedos, y hoy me pongo a bailar, mientras voy tocando el cielo, y te quiero invitar, porque tú bendito loco, ¿Qué es lo que está buenísimo? Ya viene de gracia, mira, yo creo que es una canción, es una canción, bueno, la verdad es que es una canción hecha, hecha en muy pocos ratos, piensa que esta canción, ya la compuse en una tarde, ¿no? y ahí fue como vaciar, un montón de sentimientos, ¿no? y yo creo que, que bueno, pues ha tenido esa repercusión, en toda la gente, sobre todo en las formas imparables, lógicamente, las personas que siguen a la IN, y que ven a los eventos, pues ha tenido un impacto, un impacto fuerte, ¿no? y es una canción, pues imagínate, ¿no? que yo nunca hubiese dicho, que iba a llegar a donde, donde ha llegado, porque una canción, siempre digo que no es nada, una canción no es nada, una canción grande, la hace el público, y en este caso, pues todo el público de, toda la gente de la Más Imparables, pues ha dicho que esta canción, sea así de grande, ¿no? es como un himno, y bueno, yo me encanta compartirlo, imagínate en los eventos, cuando hay 1400 personas ahí, cantando esta canción, pues para mí, es algo muy emocionante, ¿no? La IN dice que, que es uno de los mejores regalos, que le han hecho en la vida, ¿no? Pero, para mí el regalo también, bueno, sí, yo imagino que, para él, puede ser algo muy importante, pero, para mí eso de, de que tanta gente, eh, comparta el bendito loco, pues para mí es un regalazo, la verdad, estoy muy feliz. Qué emoción, ¿no? Qué emoción, te vibra todo. La verdad es que sí, yo estoy emocionadísimo, y agradecido, por todas las Ambas Imparables, por todo ese cariño, Pues, muy fuerte, incluso, imagínate cuando estamos en los eventos, y yo suelo estar ahí en el protocol, ¿no? En la entrada de, de la venta y tal, y toda la cantidad de gente, que se me acerca, para, para hablar, para charlar, para, para abrazarnos, ¿no? Para, para mí es fantástico, ¿no? Y es, es algo muy grande, ¿no? De verdad, sentir todo, todo ese cariño, es algo, de verdad bonito. Buenísimo. Bueno, David, a ver, ¿cómo definís hoy, David Polo? Y, dentro de esa pregunta, ¿qué es la música? Mira, David Polo, pues es, mira, pues sí, realmente está rápido a eso. David Polo es una, es un, un soldado de la vida, ¿no? Destinado, destinado a la música. O sea, yo creo que todos en esta vida tenemos un, un destino, ¿no? Tenemos, tenemos algo, tenemos algo que mostrar, algo que enseñar, algo que aprender, lógicamente, ¿no? Pero sobre todo tenemos que traer algo, traer algo con nosotros, y yo creo que yo, en este caso, pues fui elegido para, para transmitir a través de la música, ¿no? Para, para, para lo que yo llevo dentro, para lo que yo siento, para lo que yo pienso, pues poderlo transmitir a través de la música. Y fue ese el, ese el don que a mí me, que a mí me pusieron, me colocaron para, para yo, eh, poderlo, poderlo expresar, ¿no? Pues es la manera de expresarme, o sea, no es más, yo de verdad que me gusta tanto escribir, sobre todo siempre digo a todo el mundo, Le digo que en mis letras, en mis discos, pues la música está, está siempre elaborada de manera, que tiene un mensaje, juntamente con la letra, ¿no? Y el disco siempre digo, mis canciones son canciones para escuchar, muy despacito, y muy atentos, ¿sabes? Es cuando, piensa que mucha gente, cuando ya han comprado, gente que me, que me, que me compraron el primer disco, Agujetas en el alma, que por cierto, para el que no lo tenga, y lo quiera tener, lo puede adquirir a través de mi página web, que es tres subedores, David Polo Oficial, David Polo Oficial.com, ¿no? De ahí pueden adquirirlo, y ahora, dentro de, creo que un mes o así, vamos a publicar el segundo disco, ¿no? Pues yo creo que, todas las personas, cuando han comprado este disco, y al cabo de un año, ¿sabes? Me han dicho, David, ahora me estoy dando cuenta, de que la letra dice esto, de que la letra tal, ¿no? O sea, es una, mi música, es una música para escucharlo, vuelvo a insistir, muy despacito, y porque tiene un mensaje, ahí, que yo creo que es de todos, ¿no? Yo creo que todos pensamos así, ¿no? Todos somos, yo lo único que soy es quizá el portavoz, ¿no? De todo esto, pero es algo muy nuestro, muy de todos. Te siga el alma, ya sé, te siga el alma. Sí, yo siempre digo, claro, yo te digo que es la música que toca tu alma, ¿sabes? Esto es como yo lo defino siempre, ¿no? Porque yo creo que, da igual que yo la cante, que yo la haya escrito, que yo la haya compuesto, da igual que yo, ¿entendés? Pero yo creo que es una música de todos, y esto se está, se está demostrando ahí, ¿no? Que cada día somos más y más agujeteros en el mundo, y cada día somos más los que entienden mi música, ¿no? Y los que quieren compartir toda mi música, ¿no? Entonces, yo creo que eso responde un poquito a la pregunta, ¿no? ¿Y qué es la música? Bueno, pues la música es eso, es simplemente una manera de expresarse, es un idioma universal, ¿no? Todo el mundo, incluso escuchamos canciones en inglés, que aunque no sepamos, hay gente que no sabe lo que dice, o en alemán, da igual, tú no sabes lo que está diciendo la letra, pero a ti te hacen sentir, el ritmo, sí, claro, te hacen sentir, ¿no? Y dices, si no sabes de qué va la letra, pero te hacen sentir, y sobre todo te pongo un ejemplo, le pongo mucho un ejemplo a la gente, imaginaos una película de terror, ¿vale? La importancia para mí de la música, como una película de miedo, de terror, sin música, no me daría miedo, ¿sabes? O sea, tú sabes esa imagen, cuando parece que está tal, y se oye el, chum, chum, ¿sabes? Y se oye todo esto, si no, si no fuera, si no existiera, no daría miedo, a ti realmente lo que te da miedo es que estás así en la pantalla, y cuando suena la música, te da susto, ¿sabes? Si no... Lo que ocurre también con música, no discriminar, pero hay música, por ejemplo, de reddón, que no sabes lo que dice, y a los chicos, les encanta por el tema del ritmo, y bailan todo así, y no sé lo que dice la letra, por ejemplo. Hay canciones de reggaetón, se ha hablado mucho del reggaetón, ¿no? Y hay muchas canciones muy machistas también, ¿no? Entonces, por eso si analizas la letra, quizás, cuesta un poco entender que precisamente vienen a muchas chicas del gusto, de esa música, cuando dices, oye, te están insultando, ¿no? Te están dejando un poco por ahí abajo, ¿no? Pero yo creo que se perdona, mira lo que te digo, yo creo que es un poco el perdón, para que veas la gran magia que tiene la música, ¿no? O sea, una letra machista, por decirlo así, pues puede incluso, una chica puede llegar a perdonarlo, a olvidarlo, porque le gusta la música, le gusta lo que está sintiendo, Entonces es un poco que, incluso se perdona todo esto, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, a ver, esto va a gusto, pero no solo los chicos, porque es verdad que hay muchas chicas que le gusta el reggaetón con este tipo de letras, ¿no? También, ojo, también hay otro reggaetón que no es... Sí, iba a decir, sí, hay reggaetones buenísimos también, que no tiene... Son fantásticos, ¿no? Y también hay que entenderlo un poco, También es una cuestión de culturas y, bueno, yo siempre digo que el auténtico reggaetón no es el que viene de donde tiene que venir, ¿no? Es como el flamenco viene, nace en Andalucía, ¿no? Y no puede ser el flamenco en otra parte de España, sí que puede existir, ¿no? Pero realmente donde nace es de donde es, ¿no? Y entonces en la época pasa con cualquier estilo musical, ¿no? O sea, de donde viene es el original, ¿no? Y entonces yo creo que también hay que entender un poquito las culturas y ponerse en el pellejo de la cultura que expresa ese sentimiento, que muchas veces no es con maldad, yo incluso, eso que viene relacionado con esa cultura, ¿no? Sí. De mi punto de vista. Buenísimo. Bueno, entonces, resumiendo, no hace falta tener dinero para llegar a ser gran músico, porque vi que en tu biografía leí que cantabas en las calles, ¿no? Sí, claro, y en los bares y de hecho es que y lo he seguido haciendo y de hecho mira lo que te digo, ahora con el con esto del virus, del COVID y todo esto, vamos a volver a hacerlo los músicos, vamos a volver a salir a las calles, claro, porque los conciertos grandes pues un poco vuelven a estar como prohibidos, ¿no? O sea, no lo dejan hacerlos, no lo dejan hacerlos, pues vamos a tener que volver y es muy bonito también, yo pienso que yo durante mi etapa del vado estuvimos en grandes escenarios, tocamos para miles y miles de personas y luego volví a tocar a la calle, me da igual, yo te lo digo realmente, o sea, sinceramente, no me importa tocar, al contrario, me gusta, claro que se me, por tu carrera, lo que decimos, por el tema de vender entradas, etcétera, etcétera, desde luego la intención de un músico es poder llenar locales, la gente para una entrada y poder hacer dinero ahí, ¿no? Pero si es necesario vamos a la calle, o sea, el músico lo que quiere es tocar y cantar, ¿no? O sea, es lo que quieres, no quieres nada más que eso, ¿no? Entonces, y volviendo a eso, decir no tener dinero, claro que no, es que vamos a ver, es que no, o sea, no tiene por qué ser, volvemos a como al principio de la entrevista, ¿no? No porque no tenga dinero no puedo hacer esto, ¿no? O sea, esto es una excusa, o sea, puedes hacerlo, dentro de otras limitaciones, a lo mejor tienes una guitarra que en vez de valer 3.000 euros, pues te, 3.000 dólares, pues te puede costar 100 dólares, es igual, pero tienes una guitarra, ¿vale? Y si tienes una guitarra, empieza a tocar esa guitarra de 100 dólares, o de 50 dólares, ¿sabes? Y haz que esa guitarra te genere dinero para comprarte la guitarra que tú quieres, pero puedes empezar con cualquier guitarra, no hace falta que empieces con una guitarra de 3.000 dólares, no hace falta, no hace falta que empieces a cantar con un micrófono, ¿me entiendes? O sea, puedes hacerlo, incluso se puede cantar en la calle sin micrófono, ¿me entiendes? O sea, solo tener las ganas de hacerlo y no importa el dinero, el dinero no importa, el dinero viene, el dinero llegará cuando tenga que llegar, pero tienes que empezar, yo estoy muy cansado de esas cosas, la gente, es que tal, pero es que no tengo dinero, pues no vas a tener nunca, o te pones a trabajar ya para tener dinero, pues no lo vas a tener nunca, pero sobre todo lo más importante, para mí, de verdad, o sea, llega un punto en el que ya no cantas o no tocas por el dinero, de verdad, o sea, está muy bien, y yo te vuelvo a decir, te gusta que, y lo haces en el fondo porque es tu trabajo y te tienes que cobrar para seguir dedicándote, pero la mayoría de los músicos que yo sepa y que yo conozca, nunca pensamos en que vamos a un sitio a tocar porque nos van a pagar tanto, pero vas con la ilusión, vas con la ilusión de que vas a cantar y vas a tocar allí y luego si encima te pagan, pues ya es la hostia, ¿eh? Pero, también se hacen muchos conciertos, buenísimo, también se hacen muchos conciertos benéficos y ya te digo, y de verdad que no se gana dinero, que simplemente te pagan el viaje y tal y tú vas allí y tocas porque quieres estar delante de la gente, porque quieres sentir a la gente, ¿no? Pues esto es lo bonito también de la música, la música es algo, es un mundo de magia, ¿no? Un mundo mágico y bueno, yo sí vuelvo a insistir en que también ayuda a las personas y también nuestra misión, la misión de los músicos, sobre todo en los tiempos que corren ahora, ¿no? con el virus, etcétera, también ha sido, también ha sido un poco, yo también he hecho conciertos, a través de Facebook, Singular, que te han hecho conciertos porque creo que estamos también en esa responsabilidad, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de ofrecer y alegrar la vida personal, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, cuando necesites, digo, cuando termine todo este tema de la pandemia, en Argentina vas a hacer un recital, seguro. Seguro, mira, mira, de hecho, piensa que estoy moviendo, ya llevo mucho tiempo, te voy a decir que llevo ya casi un año, pero antes tú, para que veas un poquito, volvemos a todo lo que hablamos de la entrevista, ¿no? Llevo casi un año ya batallando y peleando para, o sea, peleando, entre comillas, ¿no? O sea, con todo el amor, pero batallando para conseguir que se comercialice mi dispara a Argentina, poder ir a Argentina, poder ir a México, todo lo que es Latinoamérica, o sea, y estoy constantemente hablando con mucha gente, ¿eh? de Latinoamérica para, y estamos cada vez, pues vamos consiguiendo y consiguiendo y al final sé que se va a dar, sé que se va a dar el momento en el que voy a poder viajar y voy a viajar, pues a Argentina, a Uruguay, a México y a otros lugares de Latinoamérica. Cuando ya pueda ir allí, pues voy a visitar muchos lugares porque, ves, esto es un sueño que tengo, ¿sabes? Es un sueño que ya tengo. Te va a encantar. Seguro, ¿no? Y aparte de pensar que te siento el cariño que me llega desde allá, ¿no? Y entonces, pero ves, esto sí que podemos decir, esto es un sueño que yo ahora tengo, ¿no? O sea, por eso cuando dices, oye, tú ya has cumplido tus sueños, ¿no? Que va, mis sueños siguen y siguen y siguen y siguen y siguen soñando, ¿no? No se acabarán nunca, yo me moriré soñando, me moriré sin haber conseguido nada de todo lo que quiero, ¿no? Entonces, porque ahora uno de mis sueños es este, ¿no? Subirme al pajar de hierro que digo yo al avión, donde llamo pajar de hierro, subirme al pajar de hierro y viajar y estar allí en Argentina y poder ir a Vales, aunque sean ir a Vales y poder ir haciendo mi música por allí, pero eso es un sueño, eso es, y bueno, es un sueño, se va a hacer realidad, estoy seguro. No sé cuándo, si va a ser mañana o si será pasado mañana, pero va a ocurrir. Vamos a aprovechar la pandemia y hacer la planificación, ¿no? Y ir marcando todo. Claro, no, lo tengo muy claro, o sea, piensa que esta pandemia nos ha, al menos el mundo de los músicos nos ha paralizado mucho, ¿no? Todo lo que eran conciertos, supongo que también hay en Argentina y todo, no sé cómo estáis ahora mismo, perdóname, no sé en qué está bien la pandemia, pero aquí en España está la cosa bastante mal, piensa que ahora estamos en verano y sí que se está refiriendo a la gente, pues, o ir a las playas, etcétera, etcétera, pero se empieza, por ejemplo, en Barcelona se está empezando a cerrar todo lo que es el ocio nocturno, o sea, todos los bares nocturnos, discotecas, etcétera, etcétera, todo esto, la Generalitat ha dicho que lo cierran para que no haya contagios y tal, y todo esto está perjudicando mucho al mundo del espectáculo, porque ya me dirás, ya me dirás, entonces, no podemos estar, no podemos hacer conciertos, ¿no? Porque sí, se puede hacer con distancia de seguridad, con la mascarilla, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo miedo, ¿no? Entonces, como sigue habiendo miedo y pánico, pues la gente tiene miedo y pánico, y cuando la gente tiene miedo, paraliza, ¿no? Entonces, esto también es un poquito, un mensaje en el que se intentó dar, ¿no? Está bien, tenemos que procurar cuidarnos, tenemos que procurar, sobre todo con las personas más mayores, que pueden, que pueden salir más perjudicados, pero no tengamos tanto miedo, porque este miedo nos está llevando a paralizarlo todo y eso tampoco es bueno, hay que respetarlo, hay que respetar más vida, etcétera, etcétera, pero hay que salir y no quedarse en casa y hacerle todo se mueva un poco, ¿no? Claro, muy claro, sí, 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 acá en Argentina volvimos a la fase 1, ojalá que termine esto ya, todos queremos lo mejor, ¿no? y que la gente vuelva a su puesto de trabajo, porque hay gente que no trabaja y bueno, es un tema, bueno, me piden que vaya cerrando, se nos fue la hora y está muy linda la entrevista, pero en otro momento va a ser otra entrevista más para el público y bueno, entonces cerramos que no hay obstáculos, ¿no? para seguir y bueno, saludos a todos, a todos los oyentes, a Ustín también un gran abrazo al operador que nos puso en contacto directamente en las redes desde casa, bueno, y gracias de todo corazón, te agradezco infinitamente. De verdad que, Viñanete, gracias a vosotros, es un placer y nada, yo desde aquí besos a toda mi gente argentina, a todos mis agujeteros argentinos, de verdad que sabéis que os amo y que os espero con el nuevo disco, el próximo disco con Fetty que vamos a publicar dentro de muy poquito y que seguro que os va a encantar. Así que nada, millones de gracias y nada, besitos a Argentina. Te esperamos acá, con fuerte abrazo, abrazos a todos, a todos los que, gracias. Gracias, millones de gracias. Chao. Chao, chao. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 6 de la tarde. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida.